¡Hola mis pequeños niñitos del aula de tres años, del aula de las abejitas! Y mis queridos papitos, les cuento que hoy día en nuestro grupo va a estar acompañándonos dos mis. La Miss Mariela y la Miss Luz nos van a ayudar y nos van a enseñar nuevas canciones, nuevos juegos. Entonces, les damos la bienvenida. ¡Bienvenida a Miss Mariela! ¡Bienvenida a Miss Luz! A nuestro grupo de las abejitas. ¡Mis! ¡Uy! ¿Vieron mis pequeños niñitos? Ustedes que son muy inteligentes. ¡Uy! ¡Una torta y globitos! ¿De quién será su fiesta? ¡Uy! Y yo también estoy con un gorrito. ¡Ah! Es su fiesta de nuestro jardincito. Hoy día es su cumpleaños en nuestro jardín. Hoy día estamos celebrando un día más de creación del nivel inicial. Les voy a contar una historia, pero hace mucho, mucho tiempo, mis pequeños niñitos, había dos hermanas. Se llamaba Victoria y se llamaba Emilia. Emilia, Bonnie y Fatih. Ellas eran dos hermanas que les gustaba mucho enseñar a los pequeñitos. Entonces, ellas dijeron, vamos a hacer, vamos a crear un jardincito donde los pequeños niñitos aprendan jugando. Y hicieron un tema que nos hacía todo con amor y nada por la fuerza. Así, mis pequeños niñitos, empezaron a crear más jardincitos en nuestro Perú. Entonces, hoy día celebramos el día del nivel inicial y hoy día es su cumpleaños de nuestro jardincito. Muy bien, mis pequeñitos, entonces, hoy día cuando estamos de fiesta, vamos a hacer en nuestras casitas, con ayuda de nuestros papitos, nuestros mandiles. Así como yo lo he hecho, mi mandil, con un lema alusivo al nivel inicial. Yo amo mi jardín. Entonces, ustedes con ayuda de sus papitos van a hacer su manual con el lema a nuestro jardincito, donde nosotros vamos a jugar y vamos a aprender. Pero antes, gente, antes, vamos a cantarle a nuestro jardincito, a nuestro jardincito que está de cumpleaños. Que está de cumpleaños. Muy bien, mis pequeñitos, ya hemos cantado nuestro jardincito. Ahora, mis pequeñitos, me voy a ir y les voy a alejar con una payasita que quiso venir hoy día a bailar con ustedes. Chao, mis pequeñitos, les dejo con su amiga la payasita. Hola, mis pequeñitos, hoy día quiero festejar su vida de su jardincito con ustedes. Y vamos a empezar con la canción. Todos se van a poner de pie, mis pequeñitos, y vamos a mover todo nuestro cuerpo. Vamos, mis pequeñitos, nos tenemos bien. ¡A sentar conmigo! Vamos, Paola, Patella, Cris, Naomi, Am Katherine, Leana, hoy estamos en... ¡¿Qué es, mis pequeñitos, meинаres! ...ok, la chaval, ahora, es��ada, brinca, 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 pam Bymanca, brinca, 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 brinca un poco sin parar. Tito poco para el tren, y con fin pasamos para atrás Y la lutaremos con nuestros cocos ¡Es realmente que en paz! ¡Rinari, lari, 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 eh! ¡Rinari, lari, lari, eh! ¡Oh, oh, oh! ¡Este es el show que sue sua luz, la luta por los amor! ¡Rinari, lari, lari, eh! Oh, 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 lary, 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 eh Oh, 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 lary, 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 eh Oh, 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 este es el sol de suya De esta vida con amor Es la hora, hora, hora Es la hora, 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 hora Es la hora, 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 hora Venga, brinca, brinca, palma, palma Es el que están usando, ¿qué hará? Mi papá, por el fuerte Mi papá, por el fuerte Mi papía, por el fuerte Deslumbra bien la, hora Oh, 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 lary, lary, eh Oh, 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 lary, lary, ya Oh, oh, oh Este es el sol de suya De esta vida con amor Lary, 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 eh Oh, 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 lary, 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 eh Oh, 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 lary, 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 yes ¡Oh, oh, oh! ¡Ore entre el sol de sus sapos! ¡Ahorna, por amor! ¡Ahorna, por amor! ¡Ahorna, por favor! ¿Dónde aprendemos? ¡Galles! ¡Y consumir! ¡Sofia! Es la hora, es la hora, es la hora, es la hora de jugar Brinca, brinca, cama, cama, y tanciando sin parar Un salario que le crezca, los ritmos altos para atrás Juntaremos todos, todos, este fin de tarde, la, 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 la Justi, los ritmos altos para atrás Juntaremos todos, todos, este fin de tarde, la, 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 la La, 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 la on. Esta es la sensación de su salud, saluda con amor. Muy bien, ¿no se ve? Solamente a los papás y a las mamás. ¡Haciendo salva! Vamos a hacer un besito. Con estos pasitos vamos a bailar sentando y a hacer un besito. ¡Muy bien, no nos traigo! ¡Ya! ¡Conmigo! ¡Conmigo! ¡Sofía! ¡Así se ve! ¡Pero te sonido en su casa! ¡Pero te sonido de... ¡Se pasa! ¡Muy bien, no nos traigo!